Hace una semana subí un vídeo que generó muchos interrogantes en la gente, que es el vídeo sobre una posible reforma previsional propiciada por un candidato a presidente. Bueno, en ese vídeo uno de los temas de los que hablaba era de una posible declaración de emergencia previsional que generó por un lado que algunas personas se asustaron, otras personas decían, no, esto no puede ocurrir y otras quizás no sabían qué es lo que significa o para qué se utiliza el término emergencia previsional. Por eso hoy voy a hacer un vídeo especial en el cual vamos a ver desde el regreso de la democracia hasta ahora cuántas veces se fue usando la emergencia previsional para adoptar medidas contra los jubilados. El objetivo de este vídeo no es que vos te asustes, y esto lo quiero aclarar, sino que aprendamos de nuestro pasado para evitar que estas cosas puedan volver a ocurrir. Bueno, y ahora sí empezamos con el vídeo de hoy. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Bueno, como les adelanté, vamos a empezar a hablar de la emergencia. Para eso vamos a hablar solamente a partir del regreso de la democracia, pero para que vos te des una idea, existen juicios contra las cajas jubilatorias desde hace más de 60 o 70 años. O sea, ya más o menos en 1950 ya había gente que estaba reclamando porque le pagaban mal la jubilación. Todos estos juicios fueron generando déficit de las cajas y quiebras del sistema en determinados momentos. Nosotros vamos a empezar hablando desde el regreso de la democracia, porque si no el vídeo este duraría tres horas más o menos, y quizás hablaríamos de temas que no son tan actuales. Bueno, vamos a empezar hablando de la primera emergencia que se declara en la década del 80, que la declara Alfonsín, vamos a ir viendo algunas imágenes en pantalla, que dicta un decreto en el año 86, en el cual suspendió por dos años todos los juicios de reajuste que ya estaban iniciados contra las cajas y suspendió el inicio de nuevos juicios, o sea que esto perjudicó a los jubilados que estaban reclamando la actualización y además modificó por decreto, por este decreto de necesidad y urgencia, la forma de cálculo del haber inicial de las jubilaciones. En este decreto, abajo del vídeo, en la cajita de información, te voy a poner toda la normativa para que el que quiere profundizar un poco más lo vaya a leer, pero en este decreto justamente se hablaba de esta gran cantidad de juicios que ya había en la década del 80 que generaban un riesgo para el pago de las jubilaciones. Entonces, como el Estado no podía o las cajas no podían pagarlos, por eso suspendieron los juicios. Bueno, ahora vamos a pasar a otro presidente, Menem, que ni bien asume, bueno, seguramente ustedes se acordarán que él asume en el medio de una situación muy complicada de hiperinflación, etcétera, primero dicta una ley de emergencia económica y en el año 91 dicta una ley, que en realidad, bueno, la dicta el Congreso, de consolidación de la deuda pública, que esto se le aplicó a los jubilados, ¿y qué significaba esto? Que a todos los jubilados que tuvieran juicios al primero de abril del 91, o que iniciaran un juicio con posterioridad por una deuda anterior al primero de abril del 91, esos juicios se iban a pagar con bonos a 16 años, ¿sí? Entonces, esto también fue algo, o sea, no se le iba a pagar esta parte de la deuda en efectivo, sino con bonos. Vos imagínate lo que esto significa para un jubilado de 80, 90 años que le paguen con un bono a 16 años, ¿sí? Esto ya te imaginarás, que no es algo positivo, obviamente. Para que te des una idea, los jubilados cobraron en bonos, pero este tema de la consolidación de deudas generó una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino, no en un caso de un jubilado, sino en un caso de un menor que había tenido un accidente y que el Estado lo tenía que indemnizar y le pagó la indemnización con bonos. Y la Corte Interamericana condenó al Estado argentino por este tema y lo obligó a pagar una indemnización en dólares, ¿sí? Así que, bueno, pero esto es para que veas lo que pasó en la década de los 90. Ahora vamos a pasar a otro presidente de la RUA que dictó, yo acá estoy seleccionando las normas más importantes, pero hubo muchas normas en realidad, que perjudicaron de cierta manera a los jubilados. Bueno, primero dicta un decreto en el año 2000 por el cual reduce el monto de las jubilaciones de las personas que se habían jubilado en cajas que fueron transferidas al ANSES, o sea, en cajas provinciales. ¿Por qué? Porque en estas cajas había personas que se habían jubilado con una edad inferior a la edad jubilatoria de ANSES. Entonces había personas jubiladas que quizás no tenían ni 50 años o entre 50 y 60. Entonces, en ese decreto se les realiza una quita que podía ir desde el 33% o hasta el 50% de los haberes y esta quita no iba a tener una devolución futura. Sí, esto después se declaró inconstitucional. Y después ya en el año 2001, directamente, se dicta el famoso decreto por el cual se le va a reducir el 13% a los jubilados que cobraban más de 500 pesos. Bueno, todo esto en su momento se aplicó, después se dejó sin efecto y también la justicia hizo lugar a los reclamos, pero digamos que esto, la utilización de la emergencia previsional, permitió justificar este tipo de medidas que hoy nos parecerían una locura, pero que en ese momento pasaron. Y ahora vamos a ir a otros presidentes, ya una época más reciente. Macri, en el año 2016, envían un proyecto al Congreso, que es lo que hoy conocemos como Ley de Reparación Histórica, que en realidad era como una suerte de convocatoria de acreedores con los jubilados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá se declara la emergencia en materia de litigiosidad previsional. Es decir, se dice que hay muchísimos juicios que no se pueden pagar. Entonces, se le hace una propuesta a los jubilados que tenían un juicio para pagarle menos y en 12 cuotas trimestrales. El jubilado tenía dos opciones, o aceptar esto en 12 cuotas trimestrales, que para que te des una idea, un juez laboral no homologaría un acuerdo en 12 cuotas trimestrales. O sea, no estamos hablando de cuotas mensuales, sino que el jubilado lo iba a cobrar a varios años. ¿Sí? Bueno, esto lo terminaron aceptando muchos jubilados porque la otra opción que tenían era seguir con el juicio y obligar a que ANSES les pague, pero obviamente ANSES no estaba pagando espontáneamente porque quería que los jubilados acepten este acuerdo. Y ya de manera más reciente, a fines del 2019, el actual presidente de la Nación envía un proyecto de ley que es la ley 27.541, en la cual se suspende la ley de movilidad. Se declara la emergencia previsional y se suspende la ley de movilidad. Esto en principio iba a ser por seis meses, pero después se prorrogó durante todo el 2020 por el tema de la pandemia. Esto generó que se habilitara a que el presidente otorgara aumentos por decreto que fueron inferiores a los que correspondían por la ley de movilidad jubilato. Esto quería comentarlo porque mucha gente dijo, no, lo que usted está diciendo en el video no se puede hacer. Una cosa es que sea inconstitucional o ilegal que se haga algo y otra cosa es que en la práctica se pueda hacer. Y gran parte de lo que yo mencioné en este video, que son distintas medidas, muchas de ellas fueron avaladas por el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial, en algunos de estos casos, dijo que es válido lo que se hizo con fundamento en la emergencia previsional. Entonces, como para tratar de dar un mensaje esperanzador, porque la verdad que uno ve todo esto y la verdad que no es nada esperanzador, pero creo que tenemos que ser conscientes de que determinados discursos pueden generar un cercenamiento de nuestros derechos y estar atentos a que son cosas que pueden ocurrir para saber cómo defendernos en el momento si llegaran a pasar. Bueno, como siempre, espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si este video te gustó, compartilo con alguna persona a la que creas que también le puede servir. Y ahora, sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.